La Federación Mexicana de Hockey sobre Pasto confirmó a Guadalajara como la anfitriona de la edición 2018 del Panamericano de la Especialidad, el cual será selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán el próximo año en Buenos Aires, Argentina. 20 equipos del continente de las categorías varonil y femenil son los que pisarán el estadio que se encuentra dentro de la Unidad de Revolución y que fue creado en el 2011 para los Juegos Panamericanos. En cuanto a la participación del Combinado Nacional, en los próximos meses se trabajará para conformar un conjunto competitivo, así lo señaló la presidenta de la Federación Mexicana de Este Deporte, María del Carmen García. Por Jalisco podrían tomar parte en este torneo las jugadoras Michelle Navarro y Mireia Bianchi, quienes cuentan con experiencia internacional.